Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de su gaba Pa' que no sepan en cual de ellas lleva el Hot Wheels Que onda people como estamos Sean todos bienvenidos una vez más a este su canal de coleccionismo con el mapachillo Que onda raza Como les ha ido el día de hoy Bueno hoy les traigo un videito bastante bonito No se como llamarles si cajuelazo o intercambio Porque creo que fue las dos cosas Con mi amigo Carlos Hicimos un intercambio un día de estos Un intercambio sin querer queriendo Ok Y a la vez pues hicimos un cajuelazo Ahí también me enseñó su piececita Que ha casado a lo largo de estos dos meses Que no ha habido nada Y le ha ido muy bien Creo que si le fue muy bien Si uno de nosotros no alcanza a agarrar alguna joyita O algo así Y si agarramos más de alguno o algo así Pues nosotros hacemos intercambio ahí de lo que sea O nos lo damos al precio No al costo Y muchas veces A mi pues Por el contenido Y por el canal Y les digo Sabes que déjame un like ¿No? Y ahí Te lo paso ya Así que da la cosa raza Entonces Y ahí viene a continuación pues El intercambio El intercambio Le hice el intercambio de estos Ok Que es para eso que nos sirven estas joyitas Ok Para alivianar a los demás Ok Yo no considero que Que seamos acaparadores raza Hasta cierto punto ¿No? Ok Porque Es que fue lo que agarré Nada más Que dos sets Dos sets Dos trocas Y dos skyline Los cuales ya tiene dos allá Mi amigo Carlos Un Un DeLorean Y un Skyline Ahí van a ver en el video Y al final me dice ¿Y sabes qué? Ahí tengo eso Agárralo ¿No? Y luego luego pues vamos a ir viendo En el camino ¿No? ¿Qué más hay? Entonces si me Me gustó una joyita Que me pasó Y lo van a ver en el video Entonces yo considero Que para eso nos sirven a nosotros raza Yo considero que un Un acaparador Sería una persona Que ande de tienda en tienda De tienda en tienda Todo el día Se imaginan cuántos videos Hiciera yo diarios Si tuviera tiempo Pero la verdad es que Ni mi amigo Carlos Ni yo tenemos tiempo Y por ese preciso Eh Motivo Él no pudo agarrar sus joyitas Él estuvo ahí Cuando colgaron la primera caja Ok Y me avisó ¿Sabes qué? Aquí hay Red Edition Si encuentras Me agarras un set Me dice Simón Le digo Simón Ahí voy O sea Yo ya iba en camino ¿Verdad? Con la esperanza de agarrar algo No Entonces Él se tenía que ir Yo me imagino que tenía que irse Para su trabajo Porque él cuando le queda chance Pasa por ahí Le queda chance De unos cuantos minutos Eh Pasa de cacería Y luego se va para su trabajo Entonces a veces así me sucede A mí también Eh No tenemos tiempo Pues prácticamente De andar en tienda En tienda Agarrando todo esto O sea Yo no me considero un acaparador Raza No sé ustedes qué piensen Pero agarrar dos set Y un par de joyitas más No creo que sea Es más Ahí se quedaron Los TH básicos Ahí se quedaron Ustedes pueden ver En el videíto De De la cacería Que hice en el target Ahí lo pueden ver Ahí se quedaron Ahí se ven Que los tuve en la mano Raza Y por no saber Cuáles eran Se quedaron Se quedaron Los TH básicos Entonces No hubieron super Porque ahí estaban Los super Que supuestamente Tendrían que ser Los super Pero ahí estaban Los básicos Ok Así que No hubo Hasta el momento Pues no se ha reportado A nadie Sabes qué Mapache Yo los agarré Entonces No he dicho Nadie que los han agarrado Muchas veces Llegamos Nos desesperamos Porque no hay nada Y no se ve nada Claro Y nos vamos A mí ya me ha pasado Muchas veces Que Voy saliendo Y alguien me ve Ok Alguno de los cuates Por ahí me ve Y me dicen Después O una hora después Me mandan un texto Hey Mapache Te vi salir Del 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 target No Si ahí estuve Leo Si a tales horas Simón Brother Yo cuando saliste Yo entré Me dicen Y estaban colgando Brother Eso sucede Eso sucede Bien seguido Y déjenme mentir Sucede bien seguido Eso De que Tú te vas Y luego empiezan A colgar Llega el carrito Y todo eso Y no ves esperanza Entonces eso No sucedió Esta ocasión Y por eso Él no agarró Sus joyitas Entonces yo le dije Yo los tengo O sea Él Inmediatamente Pues Que yo los agarré Despuésito Le mandé un texto Y sabes que Ya tengo El DeLorean Y el Skyline Que son estos Y pues Ahorita De 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 olvidado Se me olvidó Se me olvidó Bajar las joyitas Que me intercambió Ok En el cajuelazo Pero ahí lo van a ver En el videito A continuación Ok Así es que Es así como funciona Este business Raza Este negocito De los hot wheels Ah Por cierto Estos Los quiero Para intercambiar Con El chino Misterioso Que va a venir Este fin de semana No sé qué día de esto Pero vamos a tratar De hacer videito Ya que Él nos trae Unas joyitas Súper chingonas Hoy me mandó fotos ¿Sabes qué? Vamos a hacer Un intercambio ¿Quieres? ¿Tienes algo? Simón ¿Tengo algo que te quieres? Vente loco A ver qué sale Vamos a hacer Esemos videito Y lo vamos a exponer También Lo vamos a exponer Al compa este Porque a él Si le queda tiempo De andar jodiendo En todas las tiendas ¿Se imaginan cuántos Videos haría yo A cada No sé Todos los días Todos los días Pero bueno Si nos quedara tiempo ¿No? Pero algo Tenemos que sobrevivir Mis queridos mapachones Bueno mis hombres Nos vemos al final Del video Si es que No lo cortamos Y No se pierdan El videito Tómense su cafecito Vaya por su soda Porque se va a poner chido Pauso Y regreso A regresar De cajuelazo Con mi amigo Carlos Y un intercambio Sin querer queriendo ¿Saben qué? Yo había visto Los Es más Se ven en el video Se ven en el video Que dejé Esos Red Edition Yo los había dejado Porque no me interesaba Mucho O sea Son No son tan populares ¿No? Como el Skyline Pero bueno Ya lo hicimos Ahí los tenemos Al rato Vamos a Hacer algo Porque quiero hacer algo Con los Red Edition Quiero hacer algo chingón Un display O algo Con los Red Edition Que tengo Porque está bonito O destaparlos Destaparlos Tengo varios Y ponerlos En un En un display chingón Ok Vamos a regresar Sale Bueno Bueno People Después de De haber agarrado Todos estos juguetitos Pues fue El compa Carlos El que nos hizo El paro De avisarnos Que iban a ver Por aquí Ok Y le traemos Algo a él Por acá Agarraste el set Del pasado Ajá El de Hace 15 días Simón Agarré ese Órale Esto es lo que te mandé ayer Ajá Simón Este no sé Lo agarré Ten Este Me faltan nomás Habían varios Habían varios Pero la troquita Fue la única Que encontré La necesito Necesito hacer algo Con una troca De estas Simón No pues ya Él te dijo Que es la única Que había encontrado A ver si encontramos Por ahí Otro día Tienen que empezar A salir ya Yo pasé A Javi Javi El otro día Porque estos No los vi Y si estaban Y si estaban Los dejé Porque No sabía Que eran los Red Edition Hasta ahorita Que me los enseñaste Supe que eran Red Edition Yo creo que este Si estaba Estaba lleno Cuando yo pasé De esos Y nada más Quise agarrar Dos Agarra A uno No sé No sé Estos no Si pues no No son los No 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 sé la diferencia De estos Simón No los quiero Coleccionar Todos pues O sea Solo los más Chingones O sea Si están chidos Estos Pero no Yo agarro Todo lo que sea Red Edition Simón Por ejemplo Las patrullas No las agarro Aunque sean Red Edition Tal vez si es Skyline Tal vez O algún Japonés Pero los Americanos No No lo hago No lo hago Este Y si cambiemos Por dos Nada más Es que no me quiero Llenar de De fregaderas Solo estos dos Nomás Ahí te quedan Los Este es el Highline Este ¿Sabes qué? Ahí dejé El 3 Sajón Yo ni sé Cuál es El Batimóvil Dice Bad Bunny Robin O es otro No estoy seguro Pero ahí Lo tengo En el video Y lo tuve Así Enfrente Yo además Si lo encontré Este Y este Ya no Y este No trae Nada de rojo Nada más las luces Totalmente Negro Es chingón Ya se mira bien Cuando me avisaste Yo venía Allá en camino Un minuto De aquí Estaba allá Y cuando llegué Recién Quizás habían puesto La caja Pero ya se habían ido Ah mira Ahí está Está bueno Ajá Ahí me salió El Skyline Este está bueno Ajá Está chido Ahí hay Dos o tres Ahorita Ajá Ya los agarré Y le compré Uno Para las llantitas A A Christian De los que tenía Liberados Se le guardieron Todas las tarjetas Simón Está bueno Ya como es Más pequeño Que el 1.24 Ajá Por eso Lo agarré Ajá No está chido Ese fue el último El último modelo Ajá Abuelazo No Si te das cuenta Ya bajé Todo lo que traía Ajá Si vi la bicicleta Que la voy a arreglar O la voy a vender Una de dos Órale Oh mira Ahí traes un Un Greenline El El Roll Rider El de A Christian Ok Diez dólares Órale No Está vara Los Chase Me los da más baratos Que los regulares Ajá Te crees Que están revesados El Rosita Es que a mucha gente No les gusta Si El Rosita El Impala Ajá El Chase También me los dio En diez Órale Y el regular Lo están viendo En veinte Órale De los monos De los Dragon Ball Ajá Ah órale Ves que ya traigo Otro al freezer Simón En Walmart A siete baros Está bien Tan barato A como están regularmente Como a dieciocho No Sí La mitad Ajá Simón Aquel El que te da caro A veces le da barato El que te da caro Úrale Si a veces Por ejemplo Le dije No 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 Ya sé Desde cuándo Sí La voy a pasar Ey Este está chido Ya Este fue El numerado No 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 viene numerado No viene numerado No 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 Este Este está medio Medio cariñoso ¿No? Ni lo he mirado Este Sí Este Ah Ya sé cuál es Sí Este salió El año pasado Sí ¿No? Sí 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 Este es del año pasado Le faltan las armas Órale Eso fue del suave Ok Y esa liberada Órale Ahí estaba De la Chacharo Ok ¿A cómo te salió esa? Dos dólares ¿Dos dolaritos? Ya ¿Dónde te salió vara Te salió re vara Yo se la compré Con la tarjeta Ok Ponemos por aquí Este está chido Yo creo que sí lo tengo Puro de estos Ok Le gustaron las tarjetas ¿Se los dio vara? De cinco De cinco varos Puta menos que el precio En una tienda Sí Pero ya Pues No los venden Sí Sí Es como Es como Las combis Esas las da más Ajá Esta está chido Es la misma que esta ¿No? Street Fighter No La Superband Ah de Star Wars Y Street Fighter Estas dos están chidas Más que da por los tampos El diseño El diseño de las tarjetas Simón Yo las chingué estas Por sacar llantitas Simón Y después me arrepentí Sí Porque los miras Y la tarjeta Simón A cinco varos A cinco varos Está bien Está bien Está chido Encontré Todos los que vienen En la caja de Super Pero Ningún Superband Ajá Y por no estar buscando Los Los Treasure Hunt Después se me olvidó Y después me doy cuenta Que ahí sale en el video Ahí está El 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 de Batman El de la cajita F Creo yo Ya Pero te digo Este es Yo cuando pusí ahí Estuve Se van quedando Ok Este está chido De course Este es de Aquel te lo vendió ahí O Alguien Ah no Del arroz Ajá Simón Ah si Ah como te dieron Este el del arroz No 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 Miren No más gente No No Yo tengo ratos De no ir 599 No Si Si no 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 Está chido Pero no valen No valen esto Ese no lo agarré Lo dejé al final Pero no valen No valen 17 barros Brother Estos valen como 40 45 45 más o menos Qué bonito Estaban Que alumbre Chido No Te salió bien Órale Lo encontraste al fin El Subaru El negro Ajá Porque el azul Lo encontré Como dos Tres veces Ok Simón Este negro Fue el que encontré El otro día Y este porchecito También Puro milagro Ya pasé tarde Y la otra vez Mira hasta los envolví aquí Porque no lo No he bajado Ajá Wow Te los agarraste todos No No quise agarrar el set Agarré más los que más Este está chulo Estos están bonitos ¿Ya los tienes? Este también No Ni siquiera los he visto Estos son del Walmart ¿Vas a pasar uno? Sí No sé No sé No sé Para que me quede uno Órale Thank you ¿A cómo? No Llévetelo Gracias brother Me parece que la otra vez La troca Igual Gracias brother Este sí se va a quedar Así en su empaque Este sí me gustó Pero como no he ido al Walmart No los he encontrado Yo abrí la caja ¿Oh sí? Bueno El Nicolás las abrió Ah El Nicolás Pero como ya está lleno Yo pienso de estos El Nicolás Ahí dejó todo Andaba buscando el Chase El verde Ya está atascado el cabrón Ya Yo no quise agarrar el azul Nosotros El azul y un negro Esta está chulada El colorcito y todo Ese rojito Está chido Es el caimán ¿Quieres uno y llérete otro? No, así está bien brother Casi no soy mucho de Porsche Ahí te sirve a ti Para monedita de cambio Para alguien más Simón Este sí te lo voy a aceptar Porque está súper bonito Yo tengo esa bicicleta Además la traigo La bajera ya de la casa Para meter las cosas Órale Bueno Alguien que esté interesado En comprar la bicicleta Al Compa Que ahí me avisan Yo tengo un comprador Ahí en la Se la voy a dar a 20 dólares No pues Solo el asiento Le va a vender Además el asiento Se la estoy regalando Damn Está nuevo Sí, sí Más el asiento Le vas a vender Puta madre De McDonald's Esto es tan chulo Ese de Snoopy está chido Simón Yo quiero comenzar A coleccionar Las cositas de McDonald's Algunos así como Los de Snoopy Pero te los venden La bolsa Te lo venden en Ebay Al rato Al rato que me pelen Los cables Simón No he encontrado Más cosas Había del gimnasio Del box Aquí traigo los guantes Ya ni voy Este sí te salió Chingón Había dos Cinco Había dos Voy a pasar al rato A ver si hay algo ahí Ya tiene como Un año Un año Desde el año pasado Como un mes Como un mes Órale No pero esto significa Que van a empezar A llegar estos Ya Porque estos No se movieron Mucho en el Walmart Increíble Y los de Dragon Ball Ahí voy Los agarros Simón Bueno people Pues hasta aquí Nomás llegó Este videito De intercambio Con el compa Cajuelazo Cajuelazo Con el compa Carlos Se me había olvidado Tu nombre Viejo Puta Yo en el video Ahí iba a tratarme De acordar Que cuando me avisaste De los Red Edition Como te digo Después que me avisaste Yo pasé Y recién habían colgado Pero Hay un par Que tengo que ver La caja Las dos cajas La caja E Y la caja F De esos Hay un par ahí Que no estaban No estaban colgados Pero no se llevaron Los Red Edition Como no salieron Los Super Pero los Three Storm Haunts Ahí estaban Esos sí estaban Pero como no sabía Cual era Los dejé Así que ni modo Gracias brother Simón Hay 50 Otros Es de Red Edition Simón Ahí te lo paso Simón A ver como salimos Gracias brother Que tengas Un buen día Ya vas a trabajar Ya Ya vas tarde Mejor ni veas La hora Hasta apenas Voy a ver Tu mensaje Ahorita te Andas por acá En la tarde Ya poche tarde Órale Órale brother Gracias a ti Ahí te veo A ver Vas al Suami El domingo O el sábado O que onda Mejor paso El domingo Ok El sábado Voy a trabajar Salgo como Las 3 4 Ok Simón Si pasas por ahí El domingo Ahí me avisas Tal vez Ahí ando por ahí Y vamos a vacilar Un rato A echarnos Un hot dog Sale Ahí te veo Bueno Bueno people Para eso sirve Agarrar varios Como ven O sea Él no pudo agarrar Pues porque Aparentemente Este Solo habían colgado Algo Nada más De Lo que De lo que Es la cajita Red Edition Porque al instante Pues o sea Yo vine luego Para acá Pero él ya se había ido Y pues como van a ver O como vieron En el video Si Bueno Como Como vieron En el video Anterior Raza Porque este Lo voy a subir Después De la cacería Que hicimos Como vieron En ese videito Estaban recién Sacando las cajas Y todo eso Entonces Pero lo que me pareció Extraño Que hacen falta Dos piezas De la caja Que son chingonas Que son chidas Lo vamos a investigar Y en un próximo video Se los digo Cuáles fueron Los que faltaron Porque no los encontré Porque mínimo Habían tres o cuatro Cajas ahí colgadas Ok En esa cacería Y Me parece Que estaban Los de la caja F Ok De Red Edition Me parece Que estaban Completos Seguro Seguro Deben haber habido Más de estos Yo creo que si Pero yo no los No sabía Que eran Red Edition Pero igual se quedaron Entonces Para esto sirve Raza Porque él me dice Y sabes que Si encuentras Pues me acabo de decir Otra vez Si encuentras otro set Pues me lo pasas Porque lo que hacemos Generalmente Es agarrar un set Para nosotros Y quedarse En tarjetas Y uno para destapar Y lo que yo hago Es destapar Y cambiar llantitas Ok Entonces Y nos queda uno Tal vez para intercambio Entonces Vaya Imagínense Las joyitas Que acabo de De intercambiar Con él Acá Me gustó Un chingo Este Pero como No estoy yendo Al Walmart No hemos sacado Nada del Walmart Ok Y hay mucha competencia También Pues lo que hacemos Nosotros Como amigos No Pues Al precio No sea No hombre Dame lo que pagué Ya estuvo O sea Él hace así Conmigo Yo hago así Con él Con Con varias personas También Ok Y a veces Pues que Se agarra bastante Yo los regalo Entonces Y para eso son Entonces Y vamos a ver Si podemos agarrar más Por ahí Si podemos ver Si encontramos más Ahorita voy a entrar Al Target Y vamos a ver Que hay Porque ahorita Pues él acaba de entrar Pero no hay nada Dice así que Pero vamos a entrar Voy a entrar a checar Si hay algo Pues subimos videito Más tarde Y si no pues Este hasta aquí Nomás llega Raza Ey Muchas gracias a todos Por haber visto este videito Gracias a los nuevos suscriptores Gracias a los suscriptores De Hueso Colorado Que siempre me dejan Su poderoso like Suscríbanse Raza Si les gusta el contenido De mi canal Dejen su like Si les gustó el videito Dejen su comentario Ustedes que opinan Mis queridos Hunters Wow Que chingón Raza Que bonito Entonces por este motivo Nosotros agarramos Varias Varias pecesitas Está explicado Y siempre nos gusta decirlo Ok Porque sirve para esto La verdad es que no me esperaba El porchecito No sabía que él había agarrado Algo de este De este set Así es que Muchas gracias a mi compa Carlos Todos los nombres Se me olvidan Raza No es solo de Carlos Sino de toda la raza Si me preguntan por alguien A veces ni me acuerdo Del nombre de Cristian Tampoco Estoy bien jodido Raza El Alzheimer Ya me empezó a pegar Dios Nos vemos en la próxima Hasta la vista Hunters Cajuelazo Cajuelazo con el hermano Carlos Hasta la vista Hunters Bye Cuídense a la vuelta Y no se olviden Que los quiero un chingo Bye people Máser 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 Personas Gracias por ver el video.